Vamos a ver lo que opinó la gente sobre el tema dictadura en República Dominicana, veamos. Cuando usted quiere imponerle algo a alguien, ya eso se trata de una dictadura. Tenemos muchos años con el mismo partido, o sea que ya, y si todo el mundo se da cuenta, el país, que el PLD está haciendo una dictadura. Se está encaminando a una dictadura por las razones de que si se deja un solo gobierno por más de 40 años, por más de 30 años, tiene que estarse encaminando a una dictadura porque no se le está dando oportunidad a otros sectores. Estamos camino a una dictadura. Cuando hay muchas elecciones, se está manejando todo el tiempo por un solo criterio, de una sola persona, pero cuando hay diferentes gobiernos, hay cambios. Porque cuando hay un presidente se realiza tantas veces, todo el tiempo va a trabajar con un solo gabinete. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, que solamente van a tener participación en ese grupo que está con él. Cuando no se le da la oportunidad a otros, que siempre son los mismos que quieren regir, un gobierno, una posición, un estado, una institución. Se necesita un cambio con carácter de urgencia. Bueno, yo sigo leyendo los tuits de la gente y escuchando lo que dice la gente ahí. Dejamos un tuit y un comentario sobre la disidencia, la intolerancia, la disidencia, que era una característica de los gobiernos autoritarios. Que existen. En República Dominicana existe intolerancia de la disidencia porque está por todos lados la disidencia. O sea, cada vez más reducida, pero en las redes sociales está de una manera... Pero de manera institucional no puede existir disidencia. Se le prohíbe a un funcionario que disienta de la política del jefe. Se le prohíbe al Congreso Nacional que investigue a un ministro porque hay contrataciones que pudieron haber sido ilegales. Y lo que se hace es que se le desarrolle un embate contra esas personas. Vamos a graficarlo. El Comité Central del Partido de la Regulación Dominicana se reunió el domingo, ¿verdad que sí? El sábado. El sábado. 635 miembros. En cinco minutos decidieron. No decidieron nada. Realmente, ahí llegó todo decidido. Bueno, claro. Pero se supone que debió haber un debate. No es muy democrático. Donde tú ves que tu disciplina es la unanimidad. La unanimidad es contraria a la democracia, a los valores de la democracia. La unidad no es lo mismo que la unanimidad. Exacto. Esas son dos cosas. Hay una diferencia. Porque hay unidad dentro de la diversidad. Claro. Pero la unanimidad es el armazón psicológico de la autoritaria. No hay disidencia. Pero ¿realmente hay unanimidad en ese partido? Evidentemente no. Y lo estamos viendo con la polarización que hay en este momento. En lo esencial ellos están unidos. Exacto. Que la gente no se pierda. Exacto. Fíjate, cuando se pidió la interpelación del procurador, ahí todos votaron igualito. No había diferencia. No había diferencia. Entonces es peligroso que un partido así siga adquiriendo más y más poder. Porque eso obstaciliza el desarrollo de la democracia. Exacto. Por eso la alternancia, por eso la tan manoseada alternancia que se menciona tanto como algo necesario para la democracia es importante. En una sociedad como la nuestra, sí, porque, escúcheme, tú puedes, en un país, por ejemplo, como Canadá y Estados Unidos, tú tener todo el poder, pero tú tienes que respetar las reglas del juego. La institucionalidad. Aquí, tener todo el poder significa, vas a hallar, ser intolerante. No tomar en cuenta ninguna regla. No tomar en cuenta ninguna regla. Es importante destacar que no es intolerante, alternancia, por el hecho de alternancia. Esa alternancia tiene que traer un contenido de que, de verdad, los políticos que no están en el poder, que quieren entrar, realmente están ofreciendo algo nuevo. Por eso yo creo que quienes primero, o sea, idealmente es el gobierno el que tiene que ser democrático, pero también mucha gente que o está en la sociedad civil o está en los partidos políticos, tiene que cuestionarse qué cultura democrática está generando en su propio grupo. Porque aquí hay mucha gente que dicen, quiero llegar al poder, soy democrático, pero nunca se imaginan que ellos no van a ser candidatos a presidente. Tiene 25 años siendo los candidatos a sus organizaciones. De sus organizaciones. Entonces, como que, espérate, pero tú tienes, tú tienes, ¿qué pasa? Un comentario muy interesante, que el PLD era un partido chiquito y ahora es grande. ¿Por qué un partido lleno de gente que, te aseguro, hace 30 años tenían la mayoría buenas intenciones, hoy en día se han convertido en lo que se han convertido? Porque no desarrollaron la cultura democrática antes de llegar al poder. Y la cultura democrática no es, me gusta la democrática, me gusta la democracia, suena bonito, suena bien. ¿Y qué responsabilidad tenemos cada uno de los ciudadanos, entonces, en este proceso? Por eso Balival habla de la ciudadanía social. Nosotros tenemos que volver a voz, en este caso, llevar al gobierno a la legalidad. Eso es lo que nos habla. Eso es. Sí. El imperio de la ley, mira, esa es la más grande revolución que deberíamos hacer. La democracia y la dictadura de la ley. Y la dictadura de la ley. Y por lo tanto, la constitución es el límite al autoritarismo. Claro. Mi temor en estos momentos, en esta tensión democrática, es la posibilidad de que una reforma retorne el silencio constitucional de la constitución de 1966 y no se diga nada más sobre reelección o no reelección y ese tema no aparezca en la constitución como se hizo en el 66, porque entonces eso lo que da es lugar a reelección indefinida, que fue el modelo que aplicó Balaguer. Ahora, yo quisiera también que este debate nos relacionáramos con la actualidad concreta de la política, que tiene que ver con la conocida actitud de continuar en el poder para un presidente que para reelegirse puso un articulito en lo que se le impedía a él poder hacerlo. Y a pesar de existir eso, era una campaña para que lo modifiquen y ahí están denunciando cómo intentan, el soborno no tiene límite para que la gente dé su voto. Es decir, a los ojos de nosotros hay una prostitución pública. Ella está en el Congreso, ella sabe que eso se hace. Sin escrúpulo. Sin escrúpulo. Es decir, esa degradación de la política nos abarca a todos. Y desde ese punto de vista es que hay que ver la institucionalidad, establecer reglas y someterse a ellas. Y ese es el desafío de los partidos, de la sociedad, de los empresarios, de todos. Nos queda un minuto. Si los partidos no enfrentan sus desafíos, están cómodos como están, porque tienen todo el poder y porque no va a haber nadie que se les pueda oponer. Y nosotros lo dejamos. ¿Qué puede? Vamos a cerrar esta mesa. Nos queda un minuto. Vamos a cerrar esta mesa escuchando cuál es la esperanza de este pueblo de no caer en la dictadura, número uno, y de tener algún día una democracia. No seguir bajo la dictadura. ¿Por qué no caer? O no seguir. Porque hay mucha gente que entiende que la libertad de expresión es muestra de una democracia. Y no se dan cuenta que eso... Eso es uno. Eso es algo. Que son muchos. La libertad de expresión sí. O no caer en una dictadura que conculque todos nuestros derechos. Porque todavía tenemos un Estado medio de derechos. Pero cuando se cae en una dictadura que conculca todos los derechos, ahí es donde la gente sufre. Ahí es donde la gente... Es que hay grados de dictadura. Está bien, pero ahí es donde realmente pagamos. La ausencia de la institucionalidad de la dictadura. Claro, si la institución no funciona. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Como pueblo, una recomendación de una persona joven, además muy capacitada. ¿O será entre ustedes dos? Yo creo que es muy importante. El pueblo tiene que darse cuenta que, por suerte, aquí hay muchas cosas muy, muy mal. Pero creo que todavía estamos un poquito mejor que en los 12 años de Balagueros en el tiempo y ese nivel de apertura que todavía existe, que se está volviendo más chiquito. Pero hay que aprovecharlo. Y hay que entender que a la política no hay que tenerle tanto miedo. Si decimos que todos los políticos son corruptos, todos los políticos van a ser corruptos. Le dejamos el juego a ellos automáticamente. Tenemos que entender qué es en la política. Y es en elegir un bando, elegir un partido, apoyar un partido, apoyar a una gente y pelear con ellos. Y decir, tú no te vas a corromper, porque yo a ti te conozco. O sea, al tener una cercanía y entrar en la política, a buscar sus demandas y a buscar lo que entienden que es necesario que haga el Estado, ahí vamos a comenzar a... Necesitamos una ciudadanía social que se empodere cada día más, exigiendo el imperio de la ley. Que nadie debe estar por encima de la ley. Todos somos iguales ante la ley, ante la Constitución. Pues está Odebrecht y han hecho lo que no han dado nada con Odebrecht. Y que la contención institucional sea el baluarte que nos apoye. De lo contrario, aquí va a haber democracia de la calle. La tensión entre los ciudadanos en procura de sus derechos progresivos y el Estado genera una situación de conflictividad. En estos momentos, la República Dominicana tiene un alto riesgo de perder lo que hasta ahora ha ganado en un proceso de construcción democrática. Yo tengo conciencia de que la democracia es una conquista. Y eso implica crear la corriente en la formación de los partidos y en todas las instituciones de qué es la democracia. Que es sujetarse a las reglas del juego. Que no es inventarla, que no es pasarla. Pero que el que se pase, está sujeto a rendir cuenta. Por eso es que digo, si no hay justicia, no se construye democracia. Y eso obliga que la primera exigencia, porque aquí haya democracia, es decir, esa forma como se establece la justicia no sirve más que para perpetuar el monopolio del poder. Si no hay un Congreso fuerte también. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y a ustedes en casa por esa cantidad de tweets que hay, que ni me he podido entrar, ni he podido ver los que hay, los comentarios en Instagram. Pero en Twitter son sumamente interesantes. Gracias, como siempre, por el aporte que hacen y, por supuesto, por su audiencia. Muy buenas noches. Hasta mañana.